Continuamos con 100% Vázquez, es el momento de hablar de los Diablos Azules o del gigante de Calle Salta, hablamos de Independiente BBC, que ha empezado a armar su equipo. La semana pasada habíamos dicho, tiene técnico nuevo, presentó un refuerzo como Rodrigo Fillol y ahora ha metido tres refuerzos al hilo en un día y lo importante es eso, ir confeccionando el armado del equipo Liga Argentina. La verdad que sí, de a poco se va armando el único representante que tiene nuestra provincia en la Liga Argentina viene de, por ejemplo, Liga Federal, tal es el caso de Ledesma, viene de jugar en Juventud, que si continuamos la campaña, por ejemplo, la verdad que es un interno jugador, un 4 con tiros. Sí, joven, 28 años, 1 metro 95, sirve para acompañar al recientemente mencionado a Fillviol, la verdad que tiene esto también. Un tiro externo muy confiable. Interno moderno, interno moderno se podría decir de estos que salen en estos últimos años y que tantas garantías le da a su equipo porque no solamente cuenta con poste bajo sino que también con tiros externos que genera infracciones como la que veíamos recién y también unos puntos extras. Es un jugador muy completo, tiene poste bajo, tiene una vista perimetral cuando sube mucho a lanzar, tiene un tiro muy confiable de tres y va a ser el segundo ciclo de Pachi Ledesma en Independiente después de una gran temporada con Unión Juventud de Bandera. Es un jugador que conoce la categoría, que conoce el básquetbol del interior y que me parece que para Independiente es un subjugador necesario. Es así y que también estuvimos hablando con él así que pronto en nuestro estudio. Ojalá, sí, ojalá lo tengamos. Vamos con otros los refuerzos de los tres del gigante de Calle Salta. Hablaba Matías Morera, este sí es escolta. Buen refuerzo también, joven, 19 años pero un metro 90. Buenos Aires, la ciudad natal, viene de jugar en Colón de Chivilcoy. Mucho básquet en Chivilcoy. Sabemos Racing incluso ha estado en instancias finales en la liga argentina. Veíamos ahí los movimientos en la conducción de la base, también muy asistidor. Esto sirve mucho. La verdad que le va a dar una mano muy grande a Víctor Hugo Cajal, por ejemplo. Las rotaciones va a ser importante. La compañía en la escolta o en la base, la verdad que le tengo fe a Matías. Sí, es zurdo, parece un jugador muy confiable, con tiro perimetral, con penetración y algo que es importante, con buena intuición en la defensa. Porque es un jugador que lee bien los pases rivales. Eso te iba a decir, que lee muy bien la jugada, las intenciones del rival y eso te garantiza quizás en un buen porciento un robo seguro. Y también es un jugador explosivo, tiene buen salto, la vuelca. Me parece que es un buen jugador para apostar en una liga argentina que no va a tener candidatos porque Atenas ha ascendido, porque Ameguino ha vendido la plaza. Tendrá que ir viendo cómo se acomoda independiente también en un mercado de pases con cierta incertidumbre, ¿no? Con conocer también jugadores que quizás nunca antes habíamos escuchado nombrar. Es así. Vamos nomás con el tercero y último confirmado por ahora. Otro Matías, es Matías Acosta también. Otro perimetral, Alero o Escolta. Es así. Y otro joven, porque tiene 24 años, un metro ochenta y seis. Lo tengo visto de la liga federal en su paso por Tucumán. Me ha tocado relatarlo a Matías. Me he contactado también en este último tiempo con él. La verdad que muy contento de esta oportunidad porque es un salto para su carrera individual. Pese a tener Jose en la categoría, en la liga argentina, por ejemplo, ha jugado en el certamen en el ciclista de Junín y también en el federal, como te decía, en el esportivo América. La verdad que lo conozco es su juego, una conducción muy buena, una visión periférica importante. La verdad que es muy atento a la hora de observar la jugada, de observar algún compañero libre. Me gusta y también tengo fe, le pongo mis fichitas a Matías. Y también un jugador que puede aportar mucho de la base. Creo que se lo puede improvisar como base. Tiene buen dribbling, tiene buena mirada, tiene buen pase. Entonces es un jugador que puede cumplir varios roles. Por ahí si el partido se pone difícil, puede intercambiar con Cajalos, como si fuera doble base. Así que estos son los refuerzos de Independiente BBC para esta temporada de liga argentina. Son los primeros, van cuatro hasta ahora, sumando a Adrián Lange. Son cinco y creo que esta mosra también serían seis las fichas. Sí, bueno, hablamos de una renovación, Adrián Lange. Felicidades, Adrián, que ha pasado por nuestros estudios. Sí, también Rivero. La verdad que el interno, Facu Rivero. Una gran noticia para... Lo podemos invitar a Facu. Podemos invitar a Facu. La verdad que le gusta, no le gusta hablar mucho. Habla más dentro de la cancha, pero podemos hacerle esfuerzo. Felicitamos a Facu por la renovación y también a Mijail Navac, que el asistente técnico va a continuar cumpliendo su cargo en el gigante de la calle Salta. Perfecto. Nosotros continuamos con más información y como nos tiene todas las semanas, todos los fines de semana acostumbrados, otra vez liga formativa federal, sí. Exactamente. Habíamos hecho una gran cobertura en U15, turno de categoría U12. Ciclista olímpico nuevamente ha sido la sede donde ha recibido equipo de nuestra provincia, por ejemplo, Independiente BBC, Juventud BBC. La verdad que un nivel de los chicos, 12 años, increíble lo que hacen estos muchachos, te digo, Raul. Hasta físicamente, te digo que se ven otros cambios. Tiziano López, hijo, la verdad que el heredero, uno de los dos herederos. Uno de los dos herederos, exactamente. De Juan Ángel López. Exactamente. Ha tenido desempeño y un gran desempeño. También estuvo Ceibo de San Francisco, Córdoba. Y aquí también vale hacer mención que no todo ha sido color de rosa, porque ha habido algún conflicto en cuestiones de organización y quizás también de comunicación. Puede ser. La verdad que esto nos lamenta mucho como amante de nuestro básquetbol provincial. Ha habido un error de comunicación. La verdad que Independiente ha citado 11 jugadores cuando el mínimo era 12, pero el gigante de la calle Salta reclama que al día siguiente Juventud ha jugado con 10 jugadores y ha habido ahí una comunicación en el arbitraje que en los partidos en esas ocasiones se tienen que jugar igual. Pero el resultado es el mismo. El resultado es derrota. Es por eso que jugar o no es algo nulo. Pero la verdad que esto reclamaba y este gustito se ha ido el hincha, el amante de Independiente, debe ser la ciudad de la banda, con sentir que como que le han fallado, por ejemplo, en la organización. Y también el Seibo que ha sido un poco molesto porque viene de Córdoba y ha jugado solamente en un partido. Solamente en un partido. Le han dado ganado los dos restantes que te mencionaba. Y en cuestiones de puntos, diferencia de puntos, cinco puntitos solamente le favorecieron al elenco córdobés. Y es por eso que Seibo de San Francisco ha clasificado a la siguiente instancia. Y miras interno, miras interno que veíamos ahí, Benicio Romano. No sé si te... Me suena el apellido. Le suena el apellido y también los movimientos. El hijo de Nico, la verdad que... Y la altura, ¿no? Y la altura y teniendo 11 años. 11 años, la verdad que... ¿Tiene más o en la altura específica, no? Un metro ochenta, creo. Un metro ochenta con once años. Es para seguirlo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, también... Un metro ochenta. Un metro ochenta. Un metro ochenta con once años. Sí, la verdad que... Mirar el jugador que se está formando, ¿no? Sí. Y bueno, que lo siga, obviamente, donde juega su padre y que sin lugar a dudas va a ser una joyita. La verdad que sí, 35 puntos en el partido contra Juventud. También 15 rebotes, por ejemplo. Pese a estas actuaciones individuales, Juventud le ha ganado a Olímpico por tres puntos. La verdad que ha sido un partidazo este que estábamos viendo en pantalla. Y también, no solamente fue el momento particular del certamen, sino que también uno nacido en nuestras tierras, como lo es Lorenzo Jiménez, convirtió 57 puntos. Una bestialidad. Nada más y nada menos. 57 puntos. Y 10 rebotes. Doble, doble. Bueno, son categorías formativas. Son categorías en donde los chicos están dando sus primeros pasos. En donde empiezan también a conocer un poco de las posiciones, donde se sienten más cómodos. O donde el técnico puede ver que pueden proyectarse en ciertas posiciones. Y ver a Jiménez convirtiendo 57 puntos, que uno no está acostumbrado a ver esos números. La verdad que para tener en cuenta. Y también, charlamos con él. Charlamos con él. Tuvimos el gusto de citarnos en instalaciones del ciclista olímpico durante la semana. Así que presentamos a todos nuestros espectadores el diálogo con una de las figuras que ha tenido olímpico en la Liga Federal Formativa. Le presentamos la nota a Lorenzo Jiménez, que nos decía lo siguiente. Felicitarte, pues, este fin de semana que has tenido. ¿Cómo lo has vivido en los partidos? Este certamen que tiene un toque especial al jugar con un equipo de otra provincia, ¿no? Sí, ha sido muy importante para nosotros, para el equipo, porque hay otro equipo de otras provincias que son más buenos que nosotros. Pero nosotros hemos jugado con el equipo de Córdoba, que hemos llegado a ganar también. Y el partido más complicado ha sido contra Juventud, que se lo han jugado por tres puntos. Bien. ¿Qué claves puedes destacar en el equipo? ¿Qué punto fuerte crees que tienen dentro de la cancha? El punto fuerte para mí son los pases, o las corridas, porque son muy buenos los pases. Porque le damos a Benicio Fumano, que lo ponemos ahí abajo, para que haga sus cosas, ¿no? Bien. Para que haga sus puntos, todo eso. Bueno, hablando de puntos, a vos también te ha tocado tener varios partidos destacados. ¿Qué me dices sobre eso? Muy feliz, porque muchos puntos para mí, la primera vez que haga tantos puntos, me sentí muy nervioso, porque los chicos no saben nada, por ejemplo, yo y Benicio Fumano somos los únicos que más sabemos atacar al lagar, todo eso. Y los otros, hay que aprender un poquito más. Bien. Bueno, en el básquet bien, entonces, ¿en la escuela cómo estamos? Sí, en la escuela más o menos, pero en el básquet sí, así. Bueno, ¿algún sueño que tengan con este deporte? Eh, llegar a una competencia muy grande, por ejemplo, en la Liga Nacional o en la NBA, o algo de eso. Bien. ¿El mejor jugador de la última temporada de Olímpicos, quién te gusta más? Para mí ha sido el Nico Fumano o el Negrete. ¿Y algún referente, algún jugador? Eh, el Manu Shinoblin me gusta mucho, su jugada, el hombre step, que he inventado de él, algo de eso. Bien. Por último, ¿algún saludo que quieras mandar a alguien? Eh, un saludo a mi padre y a mi mamá por hacerme vivir esta experiencia, como en la Liga Federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!